Se va a poner bueno. Vamos allá. Yo quiero pensar que con ese juego estamos los dos en la cámara. Estamos narrando el flow como la radio. Miren la cámara, el Playercamp. El Playercamp se ve en bajito, déjenlo así, por favor. Por favor, los invito a mirar a OMG The Beast abajo en la izquierda, como se ve. La referencia es que está al revés, OMG The Beast es el Simón y está al revés. Está al lado de Lucas. Estamos al revés, pero no importa, vamos allá. Está al revés, pero ellos están correctos en el juego, no sé. Vamos allá. Comenta Gaby. Sí, estoy aquí comentando. Este juego está bien. La gente ya está Pancho. Ah, tenía algo ahí, pero no pudo confirmar. Sí, pero él falla a esos a veces. Cuando los pega, los pega. Más veces que a veces. Mira, adiante, nos pusieron lucecitas ahí. Anda. Vamos a ver. Bueno, vemos que OMG ya tiene un lead. Vamos a ver si puede close off the stock rapidito. Grande proyectil, el Pancho está como que struggling. Fetch. Ahora tienes. Haciendo el Lucas Toff. Ahí, está jugando. Está gaming. Está gaming. Está jugando. Definitivamente, definitivamente estos gaming. Ellos están haciendo el gaming ahora mismo. Ando bien lejos, mira. Ese Scythe está rotísimo, pero no matan 150. Te iba a decir, mira cómo OMG pierde el stock primero, pero nada. Estos dos jugadores son muy talentos. Mira cómo. Qué tremendo talento hay en Puerto Rico, ok. Talento gamer. Talento de barrio. Oh, viste, le batió la crucescita. Y Pancho, yo sé que es pelotero. De sangre. Actualmente, yo sé que él era pelotero, ¿verdad? No, fun fact. Ahora lo sé. Fun fact. Pues por eso lo hago razón usa Lucas con el palito. Sí, porque el Lucas es pelotero, ¿verdad? Sí, él es pelotero. Sí, yo jugué Earthbound, yo jugué Mother 3. Él es el que usa la camisita de Clemente. Sí. Y en Mother 3, el plot de Mother 3 es salvar a Roberto Clemente. Lucas, Lucas, Lucas estudió en Marista. ¿Estudió en Marista, Lucas? El colegio Marista. Ya entregué, yo no sabía que Lucas era de chavo. Es que es rubiecito. Ah, ya, ya. El perú único rubio aquí es... No, no, es que ahora es que se pintó el pelo. No, yo está viejito, ¿no? Sí, es que es medio rarito. Es rarito, este es rocarito. ¿Cómo? Es rocarito, sí. Pero volvemos, esto es básicamente el... Lo que pasó en el primer stock. Pancho sobre 100% y yo en G con... Seguimos. Estamos aquí media cabeza cámara, pero todo en el ego ahora mismo. Ahí es. ¿Ya que sí? Ahí como lo hizo Lucas a Simón. Simón, no. Que te quites el stock. Su nombre es Simón, un gran varón. Como, eh, que le cual. Que le quito el stock, así es sencillo. Míjate, eso está medio complicado. Esto, yo puedo verlo irse al lado de Pancho bien fácilmente. Si él para de usar el magnet, quizá puede hacer mejores cosas. Ahí vengo. Creo que se mató. Ahí. Él sabe, él tiene los ángulos de los P. Pelotero. Bueno, vamos a ver si ONG puede cerrar este juego. Se le va a escapar de las manos. Ahí, eso era... Ave marías. Ok, ok, ok. Respecto a lo que está pasando. Hay que entrarle a Simón. Uy, si no fuese por el axe ese, whatever, la cosa esa que tira, eso puede ser... ONG no está como que preparado para... Preparado para... ¿Para qué es esto? Iba a decir que él no está preparado para sus propios conversions. Él está tirando cosas sin medir para dónde va a dar una vez te den. Está metiendo. Ahí lo dio todo ahí, eso ya no fue. Está buenísimo. Ay, Dios mío. Sí, sí, American Air Dutch. Más American, muchachos. Uy. Ave maría, se acabó, se acabó. No puede ser. Te lo dije. Wow. Te lo dije. Pacho se lo lleva. Así de fácil se puede llevar el stock a Simón. Yo te lo dije. Se lleva Paxo, como dice ahí en el nombre. Paxo, Paxo. Paxo, Paxo. Paxo, creo que es Pantito. Paxo. Es que él que no sé qué se lo ha cambiado. Ah, yo aquí... Ah, pues bien. Vaya. Aunque confía que nadie sabe cómo pronunciarlo hasta que uno ya lo escucha. Están rondados, vamos a ver si esto llega... A ver si... Está enseñando el story. Este... Vamos a ver si esto se lo lleva ahora o en vía, a ver si podemos tener un game de interés. O sea, es que esto está bastante... Ah, bueno. Está entretenido. Devis va a mantener a Paxo fuera de su book. ¿Qué pasó aquí? ¡Ave maría! ¡Purísima! Me dormí. Yo me dormí y parece que un NG también. No sé, pues luz. Edge guard. Very free. Edge guarding. La versión. ¡Ave maría! No sé, desapareció. ¿Qué pasó ahí? Pero... Es un personaje tan fácil de gamepear. Bellmon. Y algo que me di cuenta que estaba pasando en el último juego es que... Es que... Bueno, NG estaba tirando un montón de cosas. Como que para hacer... Como... Los combitos estos que tiene los Bellmon's, pero no estaban... Estaba cerrándolo. Le daba con el side BS y en vez de hacer un off smash o algo, hacía un error. Como que no está pendiente a... Ah, pues. ¿Lo que está haciendo? Sí, ¿no? Solo está tirando moves. Ah, te cayó la boca. Mira, te lo vi, te lo vi, te lo vi. Te lo vi, te lo vi, te lo vi, te lo vi. Te lo vi, te lo vi, te lo vi, te lo vi, te lo vi. Ahí. Ya quedó buenísimo. ¿Dónde acaba de gritarle a todo el mundo? Sí. Que se cae en la boca. Puta, el grito le va a ser best of fire. Best of fire. Yo, 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 yo. Yo me sé que era best of fire, pero todo está interesante. Ahora está mucho más interesante. Yo no estoy listo para esto. Tengo que rotar aquí toda la noche. Bueno, volvemos. Estamos metiéndole sólido. Sólido. Toma. Verdad. Es que es el... No sé dónde iba a ir con eso. En verdad, sé dónde iba a ir, pero me paro. Así que vamos al juego. Y vamos a seguir hablando de esto. Estamos con los Edgeguards de Belmond, los clásicos, pero logró salir de ahí fácil. No sé qué estaba tratando de hacer ahí. Fíjate, ¿puedo hacerle un chill break setup? Haciendo ahí el de Arritmo Messi. ¿La qué? ¿Tú no escuchas la radio? No. Es de esta emisora que hace el Arritmo. Yo no he escuchado la emisora desde... A mí se me quedó la auxilio en el caso. No voy a escuchar la radio. No sé si la tienda de ver en el caso. No te tienes. I'm sorry that happened to you. Por eso yo siempre ando con... Un cablecito extra. Y se llevó el... Pero recuerda, así estaba el primer juego también. Ay, Dios mío. No sé si está bueno, pero está even. Ok, me disculpo con el público por mi comentario. Tu papá nunca vuelve a aparecer en un toño de Smash otra vez. Desaparece por completo. ¡Ay, María! Eso estuvo bueno, eso me gustó. Me gustó el OP Out of Hits song de Pancho. Fue como un mixtape que iba a ser, creo, pero... Y le dio el... A ver, habrá que... Bueno, estamos uno a uno. ¿Van a volver al mismo stage? A ver si llegamos a... Aquí la gente decide... Yo espero no ver el mismo stage. Ok, mira. Ok. Ok. ¡Halo de meta bien duro! Esto es súper duro. Mira, espérate, espérate Julián. Se puso el... Se puso el... El hoodie. Ahora esto está bueno. Toma la foto. Toma la foto. A Gabi tomando una foto ahora mismo a Julián. A 1G, I'm sorry for name dropping. Ok. Sí, hizo como que... Está muy fin. Sí. Voy a ir Tiles ahora mismo. Sefer está duro. Yo creo que sefer papi. Yo creo que me he dado cuenta es que Pancho cada vez que te pone off stage lo que hace es Down Smash. Siempre. Que está roto. Viste, eso es lo que estoy diciendo. Tienes que estar pendiente de esas cosas. Le está tirando por tirar. Mira, está bregando. Entonces, fíjate, esa Down Smash contra Simons es como brega porque... Está tethered. No creo que está tan bueno para tu friend. Ah, pero no. Puede estar. Y... Wow. Buen edgeguard. Yo me salgo a tirarle uno. Como lo que dije ahorita, siempre está tirando Down Swans. Tienes que tener que cuidar con eso. No hagas roll. O... Like... Drop down y up B. Y el... Le va a dar si está cerca al ledge. Ok, ya está esperando y ya. Strike. Definitivamente. Fier. Fier. Tienes que tener que tener fuego. Tienes que tener fuego. Tienes que tener fuego. ¿Viste? Es lo mismo siempre. Yo no sé si es óptimo o Lucas Hoy, sinceramente. Eh... Contra... Desconozco. Contra otro recovery, maybe. Contra... Ahí... Un up B. Ay, que tú hiciste. ¿Qué? No. Eso llegó. Eso llegas, oye. Y lo mandas bien lejos. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que conocía. Yo siento que eso no iba con Vial ahí. Pero... Ve, no funcionó. Yo como con... El óptimo. Sí. Ya va que el de Lucas es tan cool. Pratón Sweet. A mí me gustan esos combitos de Lucas que hace... Ah, a ver. Ah, bueno. Sí, tiene que usar los pies ahí siempre. Que hace como down till grab. Ah, sí. Ya tiene sus... Las culpas de frente. Ahí va. Sí. Es que es óptimo va a ser PK-5. No, pa, yo estaba jugando a ser... Es que es annoying porque la voz de Lucas es como que bien... Irritante. Está bien hot. Ay, yo pensé que tenían ambos un stock. Este, Pancho está running away with this. Ah, verdad. Pero en G no va a dejar que eso pase. Dijo, yo voy a ganar esto en nombre de XG. Ya tiene timing. Uy. Lo mató como quiera. Ah, verdad que Lucas tiene eso. Ok. Está bien. Double jump. Sí, ok. El буду está side-pado. Ahora está... Esos fragmires están pedidos. Sí, vamos a poner ahí en espera. Están viendo aquí nultra... ¡Esto es nultra el de ellos! Lamentablemente. El paque se lo llevó. Ahora estamos todos cada uno. Vamos a ver un setup de Simon. Puede close this off. Pero vamos a ver si Pancho puede... Se acabó. Se acabó. Se acabó. No tiene brinco. Bueno, no. Game 4 ahora. Vamos a ver si Pancho puede close it out. O si OMG dice, not yet. Yo digo que Pancho close it. ¿Tú dices? Yo confío en Julián. A main dropping. En OMG DeVis. Muy bien. DeVis. Te llama OMG DeVis. Real. Sí. Ridley. Ok. No confío en OMG DeVis. No. Pero mira, últimamente yo estoy jugando mucho Metroid Prime. Sí. Es posible que el Power of the Red. I'm happy for this. En verdad Ridley es bien mal. Yo soy Metroid Prime. Es el jefe más fácil. Y es como que el último. Los patrones vienen bien bien. Él literalmente just shoot y ya. Wow, Isabel iba a hacerle a Downer. Ok, yo creo que ahora está medio... Ah, esto son... Espérate, ahora Pancho le está cayendo encima con cosas, pues. Espérate, eso... Oh, está bien. La cosa. Encuentro interesante este character pool que tiene OMG, porque es Reminiscing the Headshot. Le faltaría... ¿Qué? Lo caigo yo. No, no. No, no. Nada, como estaba diciendo... Ay, bro, aquí no puede ser. No, no, es ya. Nada, estaba diciendo que es Reminiscing the Headshot, que usa Ridley, Bellman y Samus. Si OMG tuviese un Samus, pero es como que Headshot. Buena. Yo no sabía que OMG tenía un Ridley. Pero... ¿Ya lo tiene? ¿Real? Yo creo que OMG tampoco. Nada. Vamos a ver. ¿Lo mató? No, todavía no lo mató. Ahí tenía que hacer first, lo esperó mucho. Ridley es un personaje que tienes que especiar mucho y OMG se está pegando mucho. Tienes que spamear los aerials. Los aerials de Ridley son bastante buenos que él hizo. Yo me he dejado ahí. Pero... Tienes que spamear los aerials y upsmash de Ridley. Antes de tal. Son buenos, son buenísimos esos aerials. Es que lamentablemente alguien... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hiciste? Tenías que hacer downer con él ahí. Oh... Ay, en Hebrew. Bueno, se puede. Ridley un personaje queda duro, pero lamentablemente como iba a decir. Por alguna razón lo hicieron bien liviano a ese personaje. Verdad, más liviano que Samus. Sí. Acker. Tienes tiempo, ese move tiene lag. No coaching, no coaching. Acker. ¿Ya pa' qué? Ya... Recuerda que si ves el juego desde afuera no va a ser lo mismo que lo voy a hacer. Yo cuando se uso Ridley lo que hago es... Ahí. Se murió, se murió, se murió. No se murió. ¿Qué? Es que no podía ver por él. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo algo, eh. Hay que banearlo. Yo no sé qué dijo, pero hay que banearlo. Hay que banearlo. Yo no sé. Todavía OMG puede bring this back. Está pendientes of Tech Chase, bro. Come on. Ok. 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 Tira, tira, tira. Force Smash. ¡Yo no sé qué lo hacía! 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 Pero sí, para terminarla con Force Smash. Y ahí justo cuando lo pensé lo dijo, lo hizo. O.M.G The Beast. Él realmente me hizo O.M.G. Eso me hizo... Eso me hizo hacer O.M.G. Wow. Ahora el momentum corriendo a favor de O.M.G The Beast. Quien sea yo. Force Smash. Solentamente. Vamos a ver este... ¿Qué queríamos? Este Grand Finals. ¡Oh, Lucas Rhin! ¡Este! Este es el de Puerto Rico, puedo confirmar ahora mismo, acabo de ver. Definitivamente, no. Bueno, está Coraru, no podemos... Ah, pero ya está por... Verla, verla ahí. Este Ridley. No, pero Ridley me gustó, este... Está ahí, está Kuki. Está ahí Tila Cyclep. Pero yo espero que no queme la comida. No, pero... Always Cooks. Eh... ¿Sabes si usted va a cocinar? Ok. Ah, ok, eso también le hago. No le tiene miedo a nada, The Beast no le tiene miedo a nada. Anda. Ese enderezo y todo, ya ni siquiera... Uy, viste, ese va a quedar duro. Ya no está de la cara, está completamente confiado en el... Facecam. El cam está completamente... Ya se puede ver completamente, sí. Es un Face Rebuild. Algo que no he visto que ha usado. Creo. Mal. Eh... Upsmash. Upsmash de Ridley. Eh... Lo usé al principio, pero nunca lo usé. Por lo más que tienes que spamear con esta persona. Sí, eso sí. Cubre un montón. Y mata como dice. No macho. Hay que macharlo. Puerto Rico no macho. Ah, tranquilo, que esto empezó así el primero también. He vuelve, he vuelve. Sí. Sigue. Touch cut. Esto es Rang 1, esto está muy mal. Esto parece Grand Finals. Sí, esto es. Seguimos, wow, se la lleva, se la lleva, combo para encima, está buenísimo, interesante, mientras más close está. Mira, ya le dio, véase ahí. Uy, ay. He got those. He got those, he got those. Tengo que dar, yo amo ese move, ese es mi move favorito casi del juego. Pero está bien cool, se siente como una chilena en soccer. Esto la quiere llevar, Pancho, se la quiere llevar. Uy, uy. Ok, está bien, se fue bien para afuera, pensé que hacer. Algo que podía hacer Pancho ahí es dejar que lo agarre a propósito y va a perder. Viste, déjate llevar, literal, déjate llevar. So, go with the flow, se mató. Uh oh. Se mató. No, no pudo cerrarlo. Aprovecha esos errores. Ah. Se da un backer, un backer. Backer. Tenior, tardó, tío. Eso, casi de error. Cuidado con eso. Qué chile. Tío. Mira, up smash. Viste, viste, viste. Viste, viste, viste. Viste, viste. Ok, esto todavía está en the realm of possibilities. Vamos a ver el combo. No, deje que... Grabe. Grabea. No grabea mucho. Pero aún así, mira, se lo va a llevar. Uy. Esto ya está. Un raw F smash y se acaba. Uy. Uy. Yo estoy... Ay, no. Backer. Eso era Backer. ¿Qué? ¿Qué tú hiciste? ¡Ah! 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 ¡Hop smash! ¡Suele a Hop smash, cari! ¿Qué tú vas a hacer? Esa vez se recobrís. Uy, se acabó. ¡Ah! ¡Ah! Y tuvo como dos o tres oportunidades ahí para chisearlo. Pero lo... Existe, sí. Es de...